¡Se paró, se paró, se paró! ¡Se paró, se paró, se paró! Gente que prefiere el calor cuando les arrojas a un horno de fundición de metales industriales Al parecer ya no le gusta tanto iPhone cuando le cambian un tornillo detecta una pieza desconocida Android cuando le enganchan una batería de carro ¿Para dónde vamos jefe? Yo cuando entro en confianza ¿Qué se siente no tener papá? ¡No, no! El profesor de matemáticas cuando no ponen el procedimiento en la operación Buen, llevamos media hora de besos Y me dice ponle seguro a la puerta ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Ay, ay, ay! Di algo inteligente, dilo El agua moja Pero el fuego quema ¿Cómo dije a semejante tontería? Damn, bro Nice job ¡Uy! ¡Hala, bro! ¡Cocido! ¡Qué rico! No, 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 no van no, carnal No, 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 no van Ana rima con banana, Magda, un hombre de mujer que rima con banana Este emo Beatriz Ana rima con En otra round, dices, apreciar, que no me noticias, me noticias ¿A qué futbolista crees que te pareces? Yo creo que me parezco a James Yo creo que a Paqueta Me parezco a Alexander Arnold Ahí me dicen que me parezco mucho a Kevin De Bruyne Mi amigo, el que recién se graduó de Derecho Con clases virtuales y chat GPT Abogado y cliente ¿Y ahora quién podrá defenderme? Gobierno, nosotros invertimos en los niños porque son el futuro El pibe de 16 con la cura del ca... Pateo la pelota y se queda en el techo Mis amigos ¿Por qué hacer feliz a una mujer está bien visto? Pero hacer felices a muchas, no Pregunta seria, van a preguntas serias Esa detective Es la pregunta correcta Pestañee un segundo Disney Río 3 ¿Puedes inflar el globo del Spiderman? ¿Puedes inflar el globo este del Spiderman? Porfa Claro Uy Jugadores de FIFA cuando compran el mismo juego todos los años Daniel Barreda Este año se le mueven los dedos al porté Usuario de iPhone cuando compran el mismo iPhone que el anterior año Yo jugando Call of Duty en el aeropuerto Bomba ha sido plantada, sal de ahí En otra round, dice eso, policía, 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 policía Noticias 3, 4, 5, go Esposa de Hakimi le pide el divorcio Y la mitad de bienes tenía todo a nombre de su mamá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Aplausos, chicos! ¡Aplausos! ¡Van aplausos! No me hagas frente del tiempo Dale, ven, que me siento contenta Tweet Ven hijo Mi novia Mi compañera Mi pri... Espera, ¿qué? No, a ver, no jugamos Aquí no jugamos, van ¿Qué? 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 Ultimatrix, activa función reparación celular Activando función torsión testicular ¿Eh? No, no, espera ¡No! Ultimatrix Yo, construyo casas Yo, vivo en una casa Yo A ver, a ver, a ver No jugamos banda, no jugamos No jugamos ¿Esa señorita que dice? ¿Hay máquinas tragaperras? Doctor, hay 50% de posibilidades De que salga con éxito la cirugía Yo, pues hágalo dos veces Yo, madre, regálame una Play 5 De cumpleaños, mi mamá Dos Play 5 es que te voy a regalar Yo Yo llegando bien cansado del jale Viendo como mi hermano Se trajo a su novia A vivir a la casa No, no Mientras tanto, en el YouTube Motivos para comprar el Huawei Y9S ¡Cómpralo! Mientras tanto No lo compres ¿Sí o no? ¡Está! ¡Dios no, pendejo! ¡Dios no! ¡Dios no! ¡Dios no! ¡Dios no! ¡Te voy a poner un putazo! ¡Dios no! ¡Dios no! ¡Dios no! ¡Fuck, no! ¡Me apago de perro! ¡Headshot!